Estamos convocando desde la Federación Universitaria de San Juan a una reunión abierta para realizarse el día martes 22 a las 17.30 horas en los Jardines de Cuin por Ignacio de la Rosa antes de Medellín. La idea de esta reunión es que podamos debatir y charlar sobre la importancia de la educación pública para nuestra provincia, para nuestro país, hablar de lo que significa y de lo que podría llegar a provocar en nuestro sistema educativo o política como el sistema de vouchers que propone Javier Meleí. ¿Cuál es la postura que tienen desde la Federación respecto a esto? ¿Cómo podría impactar? Bueno, por supuesto que desde la Federación siempre vamos a pregonar por el derecho a la educación, el acceso público a la educación en todos sus niveles, ya que bueno, para nosotros es de suma importancia que cualquier persona que quiera estudiar tenga las herramientas para hacerlo. Como lo dije, la educación es un derecho y donde haya un chico o una chica que quiera estudiar tiene que haber una institución que lo respalde y no al revés como se pretende con esa mercantilización de la educación. De hecho, el Secretario Administrativo Financiero ha sido de público conocimiento que ha podido hacer cálculos respecto a lo que se necesita por cada estudiante actualmente con la matrícula actual para sostener la estructura de la universidad y se calcula de alrededor de un millón y medio, dos millones. Porque no es solamente el financiamiento del estudiante en sí, sino de los servicios básicos esenciales para que una institución, un establecimiento pueda funcionar, de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, del mantenimiento de todos los espacios, del comedor universitario, recordemos el Palomar también. Entonces, bueno, son todas estructuras que si no pasan por el financiamiento del Estado Nacional no podrían funcionar.